Como un pequeño homenaje a esos hombres que se rifan la vida en los ruedos Por darnos unos minutos de diversión y en busca del pan de cada día A donde quiera que se encuentren, esto es para ustedes, mis valientes jinetes Yo me gano la vida montando, sabrá Dios mi destino final Pues en cada monta me la rifo, desafiando la fuerza animal Desde niño he vivido en los ruedos y a porrazos la vida aprendí Dios bendiga a los jinetes, los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar, con mucho orgullo la vida arriesgar Hacemos la monta, pidiéndole al cielo, nos dio un pedacito para descansar Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo Nosotros los jinetes, no te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar Lo que si te pedimos, es que cuando nos llames allá Donde las praderas son verdes y el agua es transparente como el cristal Y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros Y cuando llegue el último e inevitable jaripeo, nos llames allá contigo Y nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada ya lo pagué Amén Para ustedes, mis valientes jinetes, desde el estado de Morelos, es la banda Tornado Ya mi cuerpo está muy maltratado, cicatrices que el tiempo me dio Las espuelas de plata he ganado, y la muerte burlé en el cajón Soy feliz con la palomilla, viajando y sufriendo pa' vivir Dios bendiga a los jinetes, los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar Con mucho orgullo la vida arriesgar Hacemos la monta, pidiéndole al cielo Nos dio un pedacito para descansar Yo pago cuando he perdido, y cobro cuando he ganado Aborrezco al individuo, que me quiera ver pa' abajo La vida pa' mi es un juego, y si pierdo no me rajo La muerte a mi no me asusta, al contrario me protege Yo la trato con respeto, porque esa no se convence El día que quiera llevarme, mi vida en sus manos tiene Yo sé que es muy conocido, el palo que tiene Ivana Por eso me vale madre, cuando ladra la ferrada Cuando deberás ofrecer, aquel que habla no hace nada Yo no vicio, no hay exceso, ni más de lo que me toca Tengo nivela en mi calé, amigos y buenas trocas Como la lengua es muy larga, nunca abro de más la boca La muerte a mi no me asusta, al contrario me protege Yo la trato con respeto, porque esa no se convence El día que quiera llevarme, mi vida en sus manos tiene Yo sé que es muy conocido, el palo que tiene Ivana Por eso me vale madre, cuando ladra la ferrada Cuando deberás de ofrecer, aquel que habla no hace nada Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Iban a hacer sus jornadas, al lobo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo, cuando a partir se atestaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando, nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile, a bailar se dijeron La muerte andaba en el aire, ellos con hambre sintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando tras los cacales, abrieron todos el fuego Así matan los domardes, cuando los acosa el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Que retomben las bocinas, que se escuchen los corridos Otra vez vengo llegando de los Estados Unidos Traigo una trocada del año y dinero pa' divertirnos Subales al pinche estereo, pa' ponernos en ambiente Igual que la vez pasada, traigo una de Torres 20 Cerveza y también tequila, pa' los gustos diferentes Quiero tomar esta noche hasta ver la madrugada Compraremos más botellas para seguirle mañana Quiero pasarla tomando, todito el fin de semana Voy a ir a darme una vuelta, en mi troca pa' la plaza Con él estoy yo tocando, y con las ventanas bajadas En busca de una morrita, que esta noche quiero amárrela Me pase por donde quiero, cuando yo a mi tierra vengo En bailes y caribeos, así es como me divierto Traigo una nueve de quince y de gusto disparo al viento Quiero tomar esta noche hasta ver la madrugada Compraremos más botellas para seguirle mañana Quiero pasarla tomando, todito el fin de semana Quiero ponerme una peda porque acabo de llegar Con toditos mis amigos, quiero empezar a pistear Suba allá de su interior primo, porque quiero celebrar Con toda la gente para ir de San Lorenzo, te salgo Yo les quiero presentar como lo baila el mantarrayo Mantarrayo, mantarrayo, sacate Gracias.